Bueno, ahí vamos a nuestra segunda ruta, que es la bodega Viña El Paso, ganadora de varias medallas a nivel nacional, a nivel regional. Y nos están recibiendo maravillosamente la familia Sánchez. La gente ya está entrando porque se están alistando para el concurso de poda. Vienen visitándonos también los amigos, la dama del pisco de Cañete. ¿Cómo están, Soledad? ¿Qué tal? Bienvenidas. Y entonces vamos a la bodega para que conozcan un poco. Ahora pueden observar los diferentes envases para el reposo del pismo y el pisco. Todos ya están concentrados para el inicio de este segundo concurso de poda. Vamos a contar con la presencia del alcalde. Dentro de un momento va a llegar. Un besito. Alcalde de Luna Buena. Esta es una botella del Congreso Regional que se ha celebrado esta última semana. Soledad, hola, buenos días. Por favor, acérquese a esta zona. Soledad, pasa por acá. Ella también está contestando. Lo que pasa es que estamos a pleno sol y no queremos que también se deseará. Estamos a pleno sol. Hay que tener cuidado con el sol. Ya. Mucho, me gusta. A la parte de formación. Vamos a la parte del diseño del alcalde de la planta, dependiendo del sistema de conducción en que estén ustedes llenando. llevando cada una de las plantas para poder optimizar su desarrollo y también optimizar la energía o direccionar la energía de la planta en traducción de compuestos de calidad presentes en el fruto. Yo he pasado al grupo en un documento de participantes. Me gustaría que sea dinámico la tarea y los que pueden tener acceso pueden descargarlo y comentarme también un poquito de lo que hice en la primera diapositiva referente a lo que consiste la tarea de poda. A ver, ¿quién me colabora con ello? El concepto donde consiste la poda, eliminar aquellas partes vivas que no nos van a servir para llevar a cabo un equilibrio tal cual de crecimiento o equilibrio tal cual para condicionar la parte vegetativa de tal manera de orientar la energía hacia el fruto, ya orientar, controlar crecimiento de la parte vegetativa para que no se pierda mucho nutriente en este desarrollo de parte vegetativa no útil necesariamente para la planta y concentrarla en calidad de compuestos en el fruto. ¿Ok? ¿Usted me dice cuándo hago mi...? Sí, sí, Ana. ¿Ok, sí? ¿Ya? Entonces, también en la imagen ustedes han podido ver en la segunda diapositiva, me hubiera gustado que lo tuvieran también en el sentido y en directo la diapositiva, pero nos vamos a adecuar. En la segunda imagen, ustedes tienen ahí lo que recorresponde a las yemas. ¿Sí? Lo pueden ver, no sé, pero lo pueden ver en la imagen del cual es súper similar. Y ya, bueno, ranzas que se van a direccionar a partir de los cuales, como son madera ya de más de dos años, a partir de los cuales pueden crecer madera nueva o sarmiento, o también en la primera etapa de crecimiento, de la primera temporada, vamos a encontrar aquellos pámpanos, que luego en el segundo año se van a transformar en sarmiento. Y a partir de ello van a comenzar a crecer los frutos, nuevas hojas, incluso nuevos brotes. Entonces, también ahí tenemos que nosotros entrar a tallar en cuanto a poa de formación. Por ejemplo, nosotros tuvíamos la planta tal cual, pequeñita, recién, recién, este, o injertada, o si solamente en su momento fue una planta franca, ya, a partir de una semilla, comenzó a desarrollarse y comenzó a crecer el tronco tal cual, ¿no? A veces en su momento han tenido que usar un palito para direccionar el crecimiento de la planta, ¿ok? Entonces, conforme va desarrollando los años, las temporadas, han tenido que llevar a cabo una poa de formación, de tal manera que no encontrar un desorden tal cual en el crecimiento o desarrollo de la misma. Y así optimizar también el viaje de los nutrientes que viene desde la parte del suelo, dependiendo de cómo es que esté nutrido, o esté encargado de materia orgánica, perdón, para poder aportar los nutrientes a la planta, especialmente aprovechados, y no solamente se direccionan a la parte verde, a la parte vegetativa, sino también en su momento, cuando ya llega el momento de exploración, y se cuenta con la debida cantidad de nutrientes útiles, pues se vayan sintetizando aquellos compuestos responsables del color, también aquellos aromas, también aquellos compuestos responsables de la estructura, a que así como tomamos, por ejemplo, los vinos, y sentimos una sensación de astringencia, como que cuando arrugamos, se nos arruga un poco el paladar. Pues esos taninos tienen desarrollo y síntesis en la primera etapa, antes de pinta, antes de cuando las uvas pintas, como se comienzan a tampear de color, pues los taninos tienen presencia allí en su síntesis y desarrollo. Entonces, por a mí mismo es muy importante controlar y direccionar también el viaje de los nutrientes que van a llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!